¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues aquí tenemos hoy a nuestro invitado como es don Agustín Moreira de Ofena, que nos viene a hablar sobre el cambio de clima que ya hablábamos anteriormente, pues que ayer estaba haciendo bastante calor y después la lluvia y retornamos al mismo calor. Pero bueno, él nos va a hablar sobre las perspectivas climáticas, ya decíamos cierre 2022 y el fenómeno de la niña y su comportamiento, pero también hemos visto estos efectos del cambio climático cada día, pues podríamos decir están más intensos, que puede estar pasando como el ser humano, pues ha influido bastante para que haya todos estos cambios. ¡Buenos días! Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros, compartiendo este tipo de información que les damos a ustedes como parte de Ofena. Bueno, mira, la situación del cambio climático es algo tan real que ha pasado en el territorio nacional como también a nivel de la región de Centroamérica y a nivel global. Esto estamos viendo en algunos lugares como ayer en España, que hubo una fuerte granizada en las costas de España, como fuertes calores que se están presentando en Europa y también incendios en los Estados Unidos. Y aquí en Nicaragua y Centroamérica estamos viendo la salida de la canícula, que ha sido una canícula muy beneficiosa, porque hemos tenido una canícula mixta que ha sido combinada entre días lluviosos y días secos. Estas condiciones propiamente son parte de los cambios que estamos teniendo en relación al cambio climático y al calentamiento global. Recordemos que todos estos factores que están influyendo están propiamente a nivel global en la forma que se está manejando la situación ambiental. Los gases del efecto invernadero que producen todo este calentamiento global, como también los efectos de los incendios, la deforestación, el manejo de la basura, todo esto implican situaciones que en el futuro estamos viendo. Y lo estamos analizando inclusive con estos cambios bruscos que estamos hablando, de que tenemos temperaturas altas, de repente viene la fuerte lluvia y viene con tormenta eléctrica y viene con vientos. Entonces, estos son parte de los cambios que estamos experimentando, porque ningún año es parecido a otro año. Todo es un comportamiento diferente. Cada uno de ellos tiene una condición propia de la ocasión que se está dando atmosféricamente. Entonces, por lo cual no podemos hablar que del año 2020, 2021 son iguales, 2021, 2022 van a ser iguales. Ahora, digamos, en la población se podría percibir que hay poca conciencia o desconocimiento en cuanto a este tema y pues no hay una buena educación ambiental. Eso lo hemos reflejado, pues ya decíamos, la deforestación, la cantidad de basura que se ve y ya no, digamos, cuando llueve. Mira, lamentablemente te quiero comentar que la semana pasada estuve en la zona del norte visitando varios municipios que andaban en relación a mi trabajo en la parte climática, viendo estaciones meteorológicas. Nos encontramos en la Segovia, en Ocotal, propiamente, las calles limpias de la ciudad. Pero lamentablemente lo que es el vertedero de basura, totalmente una contaminación exagerada de plástico. Y si vemos en Telpaneca, lo mismo. Y si vemos en los otros municipios, lo mismo. O sea, estamos viendo que el manejo de la basura, que son más el plástico, está inundando las calles y está inundando la ciudad. Y lo vemos aquí en Managua, cuando está en la lluvia, vemos los alcantarillas, los cauces llenos de llantas, vemos plástico. Se vemos reflejado. Y se refleja. Entonces, cuando ya no veamos ese reflejo de la población que está generando esto, es cuando sí, realmente estamos hablando que tomaron ya conciencia ambiental. Cuando veamos todo este espectáculo que vemos en la laguna, los ríos, el lago, contaminado de plástico, es lo que estamos experimentando, que la gente no está tomando aún todavía conciencia ambiental. Y el plástico es el más dañino. Ya debería de haber una costumbre de que si usted va al súper o va a cualquier establecimiento, lleve un saquito para que traiga sus compras. Y evitar la bolsa plástica. Todos los envases plásticos, miras, envases de refrescos, latas de aluminio, miras un sinnúmero de contaminación que el mismo ser humano produce y que las mismas empresas que lo fabrican no hacen una recopilación de todo ese tipo de envases. Hemos visto, sí, en algunos de estos envases de bebidas que te dicen, no me botes, nos volvemos a encontrar algo así. Yo creo que por ahí pues se viene iniciando un poquito. Sí, que te dicen que es reciclable. Ajá. Ok, es reciclable, pero miras que es reciclable, pero ¿dónde lo depositás? Si lo pones en la basura, pasa el camión de la basura, lo que hace es que va la basura mezclada con plástico, materia orgánica, va con vidrio y va todo mezclado. Mientras que si estas empresas que producen y venden estos productos ponen recipientes donde vayan a depositar sus consumidores este tipo de envases y que por gratificación le den un envase lleno gratis, se va creando la costumbre de que las personas estén retornando este tipo de materiales y ellos sean los responsables de dar el reciclaje a ese tipo de materiales, como la lata de aluminio, el plástico. La bolsa plástica, como te repito, es el más dañino que hay. Ya no debe de usarse bolsa plástica. Pero la bolsa plástica y la miras, todo el mundo va al súper. Algunos ya habían tomado unas medidas así, pero han vuelto a caer de nuevo a lo mismo. Hay que buscar cómo ir cambiando esta mentalidad y si vemos que desde el niño comienza a tirar basura en las calles, viene a afectarnos totalmente a todos. Ahora, ¿cómo nos afecta esto climáticamente y atmosféricamente? Nos afecta porque cuando todos estos vertederos van a depositar esta basura en estos vertederos, están quemándolos. Estamos creando una contaminación y desgases del efecto invernadero. Eso hace que cambie el microclima y lamentablemente estamos viendo este tipo de materiales que están cerca del río Coco, en la zona del norte. Allá arriba ves en la montaña que están tirando la basura, ahí están almacenándola y todo eso va cayendo como una catarata hacia abajo, cercana del río Coco. Entonces, estos impactos ambientales deterioran totalmente el medio ambiente, deterioran la fauna, la flora y más bien lo que vemos es bastante buitres. Vemos bastantes sopilotes, aves de rapiña propiamente, que son los que están en esta zona porque hasta animales muertos van a sobretener. Entonces, este impacto crea un impacto ambiental que nos perjudica en zonas con el clima. Más que agregamos el despale, agregamos lo que son los incendios, nos están creando condiciones extremas que estamos viviendo, que estos son los cambios climáticos que nosotros vemos en el país, donde vamos a tener lluvias extremas como las que has visto. Ayer, en la zona del occidente, pasó una fuerte lluvia, con fuerte ventisca, con descargas eléctricas muy severas, y hasta botaron y derribaron árboles allá en una comunidad que se llama El Checoajo, en León. Entonces, estas cosas son las que estamos viendo, y eso que ayer me dio un productor, y eso que estamos en agosto, que nos ha venido septiembre, octubre y noviembre, que son las épocas de los huracanes que se acercan para el área de Centroamérica de Nicaragua. Ahora, en cuanto al cambio climático, ¿cómo ha sido este comportamiento? Estamos saliendo ya de un periodo canicular, ¿cómo estamos en cuanto al fenómeno del niño, el fenómeno de la niña? Que mirábamos en años anteriores que el fenómeno del niño venía también a contribuir más lo que era, estamos hablando años atrás con el tema de la sequía, no sé si usted recuerda, pero ¿cómo ha sido ese comportamiento, digamos, este año con estos fenómenos? Bueno, una característica que hay que tomar en cuenta a los productores y a la ciudadanía es que cuando tenemos el efecto de la niña, el comportamiento de las canículas son mixtas, lluvias y periodos secos, o sea, unos dos días llueve, tres días no llueve, una semana no llueve, entonces ese canicular mixto es que está combinándose, eso se da cuando tenemos el fenómeno de la niña. Cuando tenemos el fenómeno del niño seco, entonces caemos a lo que es la sequía extrema, caemos que la canícula es más severa y es más seca. Hemos tenido estos últimos tres años, 2020, 2021 y este año, 2022, una influencia del fenómeno de la niña con el niño neutral, y esto es lo que nos ha generado, por lo menos en las condiciones muy favorables de lluvias que hemos tenido en el territorio de Centroamérica de Nicaragua. Nicaragua ha sido más beneficiada con las lluvias, debido a que estamos en el centro de las rutas de los huracanes. Vimos en el año 2020 la entrada de Iota y Eta, vimos en el año 2021 que tuvimos muy buenas precipitaciones y este año 2022 hemos tenido muy buenas condiciones de lluvia, por lo cual hay que esperar una condición muy favorable, aún en el cierre de este año 2022, de que vamos a tener muy buenas condiciones de lluvia durante el retiro normal para la segunda semana de noviembre, sin que tengamos algún evento extremo de algún huracán que se nos pueda acercar. Digamos que son buenas noticias o alentadoras para los productores, ¿no? Sí, hemos tenido problemas porque hay muchos productores que dicen que no hemos podido cosechar el frijol, nos ha afectado por la lluvia, pero no han sido tan extremas, han sido condiciones un poco variantes, pero sí, la mayoría, en relación al 80%, esta lluvia ha sido beneficiosa, ha sido muy atrayente en el aspecto de que está motivando, lo vemos en la caña de azúcar, estamos viendo en el maní, en la zona de occidente, que ayer anduvimos en la zona de occidente viendo el maní, estamos viendo en el frijol, en el maíz, en el sorgo, estamos viendo un comportamiento muy favorable en todo lo que es la siembra, inclusive para lo que es postrera. Bueno, ya para finalizar, pues digamos, ¿qué recomendaciones da ante el cambio climático, tanto a la población, los productores? Bueno, en esto lo que yo recomiendo a la población es tener mucho cuidado con estas lluvias que estamos teniendo, lluvias fuertes, con viento y principalmente con lo más letal que son las descargas eléctricas. Si ustedes ven una lluvia con descargas eléctricas que se acerca, sea cual sea, o no las tengan y ven que viene tronando, así popularmente como se dice en la parte más lejana, busquen un refugio y esperen que la lluvia pase y todavía esperen 15 minutos después que la lluvia se retiren para que ustedes puedan salir a circular. Hay que tener mucho cuidado, eviten usar celulares en la intemperie, estar cerca de estructuras metálicas y también al lado de árboles. Hay que tener mucho cuidado con esta lluvia, llenar carreteras, disminuir la velocidad y tener cuidado con los vientos que se están haciendo más fuertes. Y viene la temporada de huracanes, arreglen sus techos, limpien todo lo que más puedan para que no tengan obstrucciones en sus casas. Bueno, muchísimas gracias por esas importantes recomendaciones e información. Nosotros así nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Gracias por ver el video. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni